Para muchos es que es 13, para algunos es de mala suerte y aquí le presento su origen. Si nos pusiéramos supersticiosos, hoy sería un día de mala suerte y presagios negativos. Viernes 13 suele asociarse este día principalmente en las culturas anglosajonas con la mala fortuna. Algo así como el martes 13 en los países hispanoamericanos. Hay dos principales razones que le dieron a este día esa carga de mala suerte, ambas con origen religioso. La primera se remonta a la última cena que tuvo 13 comensales, Jesús y sus 12 discípulos, y tras la cual se produjo la crucifixión de Jesús, precisamente en viernes. La otra es que en el año 1307, el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del papa Clemente V, ordenó capturar y llevar ante la Inquisición a todos los caballeros templarios por actos de herejía. Era viernes 13. Además, se dice que el último de los templarios lanzó una maldición contra sus captores antes de morir, malditos hasta la décimo tercera generación de su linaje. Esa especie de temor al viernes 13 se reforzó con la saga de películas del mismo nombre, cuyo protagonista es el temible Jason, que inició Sean Cunningham en 1980. Sea como sea, se trata finalmente de una creencia popular de cierto modo irracional. Un tema que si no hubiéramos retomado, tal vez ni se habría dado cuenta de que hoy, precisamente, es viernes 13. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.